El Trunitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, señores de Trunitel, estamos preparados para entregar la información del día. En pocos minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Policías esperan el informe del Instituto de Investigaciones Forenses. El disparo de Lorena Torres fue de larga distancia. Taxista atracado por dos jóvenes recibió una apuñalada luego de solicitar su servicio. No lograron llevarse el motorizado. Encuentra muerto un hombre en el río Piraí. Policías investigan las causas. Su vehículo estaba estacionado en una farmacia. Enviaron a la cárcel a los acusados de robar accesorios de vehículos. Estaban involucrados en varios hechos, según la policía. Conductor ante el juez protagonizó el accidente que cegó la vida a dos mujeres en el municipio de Montero. La familia pide cárcel. Consejo Nacional de Autonomías por el Pacto Fiscal antes de la Gobernación critica la ausencia de autoridades nacionales. Lluvia y descenso de temperatura. Calles y avenidas complican la transitabilidad. Este jueves la situación será similar. Cambios en la dirigencia del fútbol. Carlos Riera de Oriente Petrolero es el presidente de la Liga. Continúan reunidos. A las 19.45 llega Telepaís Central. Quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Único de Noticias Telepaís. La noticia del momento.